Buenas tardes, respetable auditorio de la comunidad Ignacio Zaragoza, perteneciente creo que al municipio de Mizantla, Mizantla, Veracruz, de la cultura totonaca, donde hablaron el náhuatl hace muchos años. Estoy aquí en el panteón municipal de dicha comunidad, donde reina la vegetación, para grabar una obra de arte que hicieron aquí a petición de una señora que en vida fue su última voluntad que se lo pusieran sobre su tumba y que hay un letrero ahí de la fecha de nacimiento y el día que falleció. Entonces nos acompañan aquí los investigadores, también el profesor Eduardo Rueda, y Montoya, igual que su yerno Hugo Alberto Ruiz Martínez, y la maestra que ya está observando la distancia, la maestra Francisca Martínez de Rueda, y aquí el caballero también, el guía José, José José, que también viene aquí a acompañarnos. Entonces voy a dar otra reseña de lo que está pasando acá. Aquí el cibernauta Hugo Alberto Ruiz se encuentra grabando esta pieza de obra de arte que fue hecho hace poco y que ha causado polémica a nivel local y probablemente regional, pues por la falta de más información acerca de un miembro viril, pues el miembro viril del hombre que no hay por qué admirarse, puesto que ya los griegos, los romanos, lo dibujaban, igual que la parte íntima de la mujer, en la antigüedad lo grababan en piedra grande y sale todo su esplendor, se ve todo, 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 y no se espantan de nada. Yo respeto las religiones, respeto las creencias, los tabúes y todo, pero estamos ya en otro milenio, en otro siglo, donde desde la infancia ya se dan las clases en la primaria y probablemente en el kinder también, de la reproducción del ser humano y de los animales. ¿Cómo se hace? Ya no lo engañamos de que vienen en la cigüeña o de un sopilote o de nada. Hola, esa fue la última voluntad de doña Catalina, Catalina, doña Cata, originaria de aquí del pueblo de Zaragoza, ¿no? Inglaterra, Zaragoza. ¿Y por qué espantarse? En el Face que lo había visto yo lo veía como de tres metros, pero aquí les pego la duda para muchos cibernautas que me están hablando desde Sayultepec, Veracruz, lugar donde abundan las moscas, me están pidiendo este video, espero que Facebook no se ponga mal y me quiera bloquear mi Facebook por 15 días, 3 días, que porque es morbo, y no, esto es una obra, tendría que bloquear a todos los cibernautas, ¿verdad? O las partes que, o en los videos que de repente aparecen en mi Facebook, donde mujeres desnudas así, sin ropa interior, sin nada y enseñando todo, a piernas abiertas, y no sé quién me los manda, pero de repente como pagan, tal vez lo haga Facebook por eso, por la paga, y yo lo que hago nada más es informar al pueblo. Mi trabajo es gratuito, lo hago como hobby. Si yo veía que medía como tres metros, ¿no? Yo mido unos sesenta y cinco, y estoy cinco centímetros abajo todavía. Esto debe medir como uno, uno cuarenta, ¿no? Pero lo digo para que el gobierno municipal, el gobierno estatal, pues haga algo, ¿no? O la familia, porque las damas del pueblo ya pidieron, mediante más de trescientas firmas, que lo derrumben. Si no lo derrumban, ellas van a tomar las hachas y los marros, y vendrán a destrozar esto. La otra solución, las autoridades dicen que, locales, pues de aquí del pueblo, que lo más conveniente es que le pongan un cristal desde acá hasta allá, o tres metros, y lo cubran con una cortina transparente como de seda. ¿Por qué? Y le pongan su reja, porque vienen los niños a observar, y con el morbo comienzan a tocar, y comienzan ahí a decir cosas indebidas, ¿no? Entonces, pues si es una obra de arte que está atrayendo el turismo, esto ya es a nivel internacional la figura, porque es una cosa única, ¿no? Espontánea que salió y lo hicieron. Entonces, para atraer más el turismo, para atraer mejoras a Ignacio Zaragoza, pues es necesario que escuchen al pueblo, escuchen a las autoridades, respeten los ideales, los sentimientos. Y lo que está escrito atrás, pues sí es una forma, es una escritura que está pesada para los que no están acostumbrados a oír de las palabras de madre o de verga, o algo así, ¿no? Pero si nos vamos al vocabulario, eso es otra cosa que significa. Entonces, en cada región tiene un nombre diferente. Su amigo Javier Subarán Antonio, historiador indígena Popoluca Mijes, de Sayula de Alemán, Veracruz, México, transmitiendo con los colaboradores el profe Eduardo Rueda y Montoya, su esposa doña Francisca Martínez de Rueda, el videograbador José José de Naolinco, y aquí el heredero Hugo Alberto Ruiz, quien será dueño de todos estos terrenos que por acá, el otro apellido de Ruiz, ¿cuál es? Ruiz Martínez, Hugo Alberto Ruiz Martínez, heredero de todas estas tierras que hay por acá que son propiedad de la familia Rueda Martínez. Abrazos, más abrazos.